Mi nombre es Oriol Bosch, como nombre artístico soy Roots of Ancety, soy de Figueras y llevo pinchando 6 años y produciendo 4. No lo conocí de otros años, me hablaron por Facebook de él y decidí apuntarme. Pues creo que es bastante correcto porque hoy en día un DJ como DJ solo es muy difícil que se gane la vida. Es más, la mayoría de productores acaban siendo DJs para ganarse la vida, pero porque son productores principalmente. Yo me considero más productor que DJ. Creo que es una oportunidad de dar a conocer tus temas y bueno, también depende de la música que hagas creo yo también. Porque depende de qué música es más difícil y depende de qué otra no. Pues me decidí a producir mis propios temas para tener mi propio discurso. O sea, yo buscaba, me gustaba, tomo muchas referencias y tal, pero quería decir la mía en lo que es el mundo de la música electrónica. O sea, nunca he tenido un estilo predefinido, siempre he cogido de otros y decidí empezar a producir y mira, y poco a poco aprendiendo, aprendiendo y ya está. Me aporta darme a conocer un poco más. Supongo el hecho también de que sea en Barcelona, pues es algo bastante importante. Y espero que me aporte más que nada esto. O sea, mirar de hacer sonar mis temas a más gente, que más gente me conozca. Y poco a poco, pues ir subiendo. Pues el formato lo veo más correcto que otros concursos que he visto, más que nada por el hecho de que solo la primera fase era llegar a 50 votos y luego habían jurado. Porque también no soy muy partidario de concursos que todos son votaciones porque quieras que no. Creo que quien tiene más amigos en Facebook parece que tenga más oportunidades de pasar de fase. Por lo tanto, yo lo que hice fue conseguir mis 50 votos y confiar en la sesión que subí para pasar a la segunda fase. Pues creo que el trato muy correcto, tanto los correos informativos, que estaba todo bien explicado, tal, cuando te llamaron, cuando dijeron que eras finalista, y un trato muy correcto siempre. No tengo ninguna queja. Bueno, pues espero, yo por mi parte, darlo todo. Por su parte espero que también. Y espero principalmente pasármelo bien y que haya gente y que, bueno, lo voy a hacer ver.